Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial que a muchísima gente le va a venir muy bien. Antes de nada quería agradeceros a todos por el apoyo que me estáis dando en el canal, por todos los comentarios que me hacéis, por todos los likes y agradecer también a todos aquellos que me hacéis esas pequeñas donaciones ya que me vienen muy muy bien para poder comprar el material que luego expongo en este canal. Ya somos más de 2000 personas y creciendo poco a poco. Así que bueno, gracias en serio, gracias de nuevo a todos. En este vídeo, como ya estáis viendo en mis manos, vamos a cambiar el líquido interno de una refrigeración líquida. Digamos que le vamos a hacer un mantenimiento. Esta refrigeración líquida que tengo en mis manos es el modelo H80i de la conocida marca Corsair. Es cierto que en el vídeo anterior, que os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo, dije que mi equipo tenía solamente 6 meses. Y bueno, eso es cierto, pero no todo el equipo. Tanto la caja como esta refrigeración líquida ya tienen 2 años. Todo lo demás sí que tiene solamente 6 meses. La mayoría de gente no se atreve a cambiar el líquido interno por miedo o inseguridad, pero en este vídeo os voy a demostrar que es una auténtica tontería y es muy fácil de hacer. Además, esto es muy aconsejable ya que a lo largo de un año estas refrigeraciones líquidas tienen unas mini, mini fugas y unas microevaporaciones que nadie puede ver y el líquido va disminuyendo en cantidad. Se van quedando zonas con aire y por lo tanto no trabaja como debería de trabajar. Los ventiladores se pondrán más fuertes y sonarán más. Tendremos algunos grados de más y la bomba tendrá que trabajar más fuerte. Por lo tanto, también se escuchará más fuerte, más ruido. En mi caso, tras este proceso, he conseguido disminuir más de 20 grados la temperatura del procesador, además de disminuir drásticamente el ruido de los ventiladores. Al final esto consiste en cambiar el líquido interno al igual que se le suele hacer a los coches, pero los coches tienen una gran ventaja y es que tienen un recipiente donde puedes ver el nivel y rellenarlo sin ninguna complicación. Las refrigeraciones líquidas para los PCs o hornadores no tienen ese depósito, así que es muy aconsejable hacer este proceso cada año para no tener problemas y para que siempre rinda al máximo. Algunas marcas suelen tener un tapón de llenado, pero este modelo en concreto, después de mirarlo bien, no tiene absolutamente nada. Es cierto que tiene una especie de tapón en un lateral, pero por más que lo he intentado abrir, no se puede, así que al final lo he hecho de la manera más sencilla y más fácil y la que sirve en todas las refrigeraciones líquidas, soltando los tornillos de la placa de cobre. El material que vamos a usar es muy sencillo y barato. Simplemente usé un destornillador con varias puntas, agua destilada, papel de cocina para secarlo un poquito, un bol para echar el líquido viejo y una jeringuilla de cocina o repostería. Todo este material lo podéis conseguir muy muy barato si es que lo tenéis ya. Y si no lo tenéis, os dejo abajo en la descripción del vídeo unos enlaces para que lo podáis comprar todo súper barato. Vamos a empezar quitando los ocho tornillos de estrella que tenemos en la tapa de cobre de nuestra refrigeración líquida. Aconsejo que el destornillador tenga la punta imantada ya que los tornillos se caen muy fácil. En mi caso, el destornillador no era imantado y se me cayó un tornillo y estuve buscándolo por lo menos media hora. También es importante que os pongáis un bol debajo para que mientras que soltéis los tornillos pueda ir cayendo el agua al bol en vez de a la mesa o encima de vuestras herramientas o incluso encima del ventilador. Bueno, ahora os lo pongo en cámara rápida para agilizar el proceso. Una vez que hemos quitado los tornillos y los hemos dejado en una zona segura, tenemos que coger un destornillador con una punta muy fina y meterlo en uno de los agujeros de donde iban los tornillos para hacer un poco de palanca y levantar la placa de cobre. Al llevar mucho tiempo sin abrirse estará un poco duro. Aún así hay que tener mucho cuidado de no hacer demasiada fuerza. Mejor sigamos soltándolo poco a poco por los diferentes agujeros de los tornillos. Una vez sacamos la placa de cobre, podemos ver que en la parte central hay un poco de suciedad, que además es como una especie de alga. Intentaremos limpiarnos con un trapo que no deje polvo ni hilillos, ya que yo lo primero que hice fue limpiarlo con papel de cocina y me di cuenta de que dejaba restos de papel. Luego tuve que coger un trapo nuevo, mojarlo con agua destilada y limpiarlo poco a poco. Esto es porque en el centro de la placa de cobre hay unas láminas muy muy finas y muy muy juntas que sirven para disipar el calor en el propio agua. También podemos limpiar el trozo de goma blanca con agua destilada. Nunca limpies ningún componente interno con agua normal, solamente con agua destilada. Y bueno, empezamos a echar todo el agua al bol para vaciar todo el sistema moviéndolo bastante para que no quede ninguna gota dentro y así se suelte la porquería que pueda tener dentro. Bueno, aquí podéis ver que tiene cuatro orificios, dos por cada tubo. Pues un tubo será el que trae el agua más fría y el otro es el que lleva al radiador el agua caliente. Seguimos echando el poquito de agua que quede y lo secamos al máximo posible. Una vez bien vacío y seco del agua vieja tenemos que coger la jeringuilla y la vamos llenando de agua destilada que tenemos en el vaso que previamente habremos llenado para trabajar más cómodamente. Lo digo más que nada porque no vais a poder cogerlo directamente de la botella o de la garrafa. Ponemos la parte de arriba en horizontal y previamente os recomiendo que lo llenéis un poco para hacer un aclarado. Esto no es obligatorio pero sí muy aconsejable porque como luego veréis salen pedrillas de cal. Para llenarlo podéis echar agua por cualquiera de los agujeros ya que al final todos van al mismo sitio. Y así hasta llenarlo hasta arriba completamente. Es muy importante que vayáis moviéndolo todo para que se escapen las burbujas de aire que puedan quedar dentro. Bueno aquí veis la goma que se me había caído al principio. Que tiene una forma un poco rara. Podéis ver en la placa de cobre que tiene la marca de la goma. Así que si os preguntabais cuál era la posición para luego ponerlo estados tranquilos porque se ve perfectamente como lo podéis ver aquí. Música Música Aquí os enseño las piedrecitas. Música Si hacéis el aclarado que os había dicho pues tendréis más posibilidades de que no se quede ninguna dentro y se quede así el circuito completamente limpio. Música 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 Y bueno una vez llenado pues lo que podemos hacer es poner la base de plástico directamente en la refrigeración líquida. En mi caso ya veis que lo he llenado un poquito más pero luego lo quito con un papel. Música Así que como os he dicho antes no lo llenéis hasta arriba. Música 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 Como veis ya está todo terminado se os caerá alguna gotita que haya en alguna esquinita metida pero eso es normal no os preocupéis si habéis cerrado bien la tapa y habéis apretado muy bien los tornillos de nuevo no vais a tener ningún problema. Música No obstante probadlo bien, zalandearlo un poquito, moverlo un poco y dejarlo si queréis un rato o una horita o así encima de una mesa o algo para ver si tiene alguna fuga. Música Música Y bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y os sirva. Si os ha gustado ya sabéis darle al like y suscribiros para que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Música 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 Música